Oh, 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 oh procession ¿Qué haces aquí? No sabía que hoy podría encontrarte Es algo en ti Desde hace tiempo que no dejo de imaginarte Y aunque llegaste a meditar Y las horas ya pasaron hacia atrás No pude dejar de mirarte Pero no me cae nada bien tu novedad Que, que, que manera de seguir Que, que, que manera de sufrir Creo que esto me encanta Creo que hoy voy a volver a empezar No estés así Poquito a poco empezarás a acostumbrarte O es algo en mí Que no entiendo lo que es enamorarse Porque aún tienes tus fotos En la escena, en la pared y en su buque Pero no habla de otros Sé que sabes lo que sientes Porque llegaste a meditar Que, que, que manera de seguir Que, que, que manera de sufrir Creo que esto me encanta Creo que hoy voy a volver a empezar Que, 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 que manera de seguir Que, que, que manera de seguir Creo que esto me encanta Creo que hoy voy a volver a empezar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!